The voice terminó de forma increíble con un capítulo final extraordinario, aunque para llegar a él tuvimos que atravesar una temporada bastante irregular y con mucho relleno. No me malinterpreten, The voice sigue siendo de las mejores series que hay y el incremento en su audiencia así lo demuestra, pero justamente por el cariño que le tengo es que voy a ser crítica y decir que esta fue la temporada más floja de todas. Claro que tuvo puntos altos como el arco de redención de A-Train, el arco negativo de The Deep, la incorporación de muy buenos personajes como Firecracker y Sage y por supuesto Anthony Stark que como siempre estuvo perfecto. Sin embargo, nada de esto bastó para compensar la incapacidad del show para construir tensión a medida que avanzaban los episodios dejando todo para el capítulo final. Algunos le atribuyen esto a las subtramas aburridas como el arco de Frenchie o el de Starlight perdiendo sus poderes, pero ese no fue el principal motivo. La verdadera razón detrás del casi fracaso de esta temporada fue que Homelander dejó de ser Homelander. Así es, porque en lugar de comportarse como el asesino narcisista con rasgos psicopáticos que desprecia a la humanidad que conocimos las temporadas pasadas, lo vimos actuar como un dócil aspirante a político tratando de convencer a un montón de ricachones que puede destituir al presidente electo invocando la enmienda 25 de la constitución y que no sería sedición porque... Ufff, un embole. La trama central de esta temporada fue bien aburrida porque era más propia del canal del Senado que de algo que haría Homelander. Es cierto que The Voice desde su inicio ha sido una serie con contenido político y que incluso Homelander basa algunos de sus rasgos de personalidad en Donald Trump, pero la historia venía escalando y para esta temporada las apuestas tuvieron que haber subido hasta lo más alto con el súper más poderoso de todos destruyendo a sus opositores para apoderarse del país y del mundo, en vez de estar viendo si la enmienda 25 es una vía destitutiva constitucional o un acto de sedición. Soy Maga del Pacheclo Profiling y hoy vamos a analizar la extraña evolución psicológica que tuvo Homelander en esta temporada y los motivos detrás de esto. Y como el que avisa no traiciona, este video está lleno de spoilers. Cuando se estrenó la cuarta temporada de Los Muchachos, recibió un review bombing gigante. Miles de fans llenaron IMBD y Rotten Tomatoes de críticas negativas acusando a la serie de haberse vuelto woke y políticamente sesgada. Y aunque esta temporada fue mucho menos útil a la hora de exponer su posición política, The Voice siempre ha mantenido un discurso anticonservador y antitrampista. Incluso su creador y showrunner Eric Kripke en 2022 ya había declarado que su intención en la tercera temporada era que la semejanza entre Trump y Homelander fuera aún más osada. Hasta acá está todo bien. Las sátiras políticas son siempre bienvenidas y muy necesarias para criticar al poder, y Kripke era libre de satirizar al bando ideológico que no era de su agrado. Algo que hasta la tercera temporada hizo muy bien, con inteligencia, humor y una sutileza que se fue perdiendo pero sin interferir con la esencia de Homelander. Por si alguien se lo perdió, las similitudes entre el patriota y Trump saltan a la vista. Ambos eran celebridades narcisistas que anhelaban tener poder político, usaban los medios para manipular la realidad y mostrarse como héroes, y ambos tenían un discurso populista basado en el patriotismo y el conservadurismo para ganarse la aprobación de las masas. Similitudes superficiales que terminaban ahí, porque Homelander tenía sus propios traumas y motivaciones que usualmente se manifestaban de forma violenta y como una ira asesina. Después de todo, el patriota tenía su propia psicología y esta fue desarrollada a lo largo de 24 episodios, por lo que su patrón de conducta frente a distintas circunstancias ya estaba establecido. Esto lo explica muy bien Quentin Tarantino. Sin embargo, en la cuarta temporada, la conducta de Homelander cambió abruptamente, diluyéndose su consistencia psicológica para crear una trama política más explícita y cercana a la realidad estadounidense. Repasemos primero la psicología original de este super que fue establecida a lo largo de las tres primeras temporadas. Como sabemos, el líder de los siete y emblema de la megacorporación Bog es el ser más poderoso del planeta. Tiene super fuerza, super velocidad, vuela, tiene visión de calor y es prácticamente indestructible. Sin embargo, tiene una debilidad. No, no es la leche. Su debilidad es su constante necesidad de atención y admiración, algo que les revelamos en el análisis que hicimos hace un par de años, pero que quienes no lo vieron recién lo descubrieron esta temporada. Así que si querés saber qué va a ocurrir en el futuro con Homelander, Butcher y el resto de los muchachos, suscríbete al canal y activá la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Como venía diciendo, en esta temporada nos revelaron que la necesidad de atención y aprobación de Homelander fue explícitamente diseñada por psicólogos de Bog con el objetivo de poder controlarlo desde niño. Si buscaba compulsivamente obtener la aprobación de las figuras de autoridad a su cargo, haría cualquier cosa para complacerlas. Incluso soportar torturas físicas como dejarse quemar en un horno gigante. Como vemos, esta estrategia dio resultado y su necesidad se mantuvo hasta su adultez, donde vemos que para él no hay nada más importante que sentirse querido y admirado por todo el mundo. Por eso, durante las dos primeras temporadas lo vemos sumamente obsesionado con cuidar su imagen pública porque teme que si descubren que mata más personas de las que salva, todo el mundo lo va a rechazar. Así es como este súper imparable e indestructible puede ser detenido y controlado. Es lo que hace Maeve al amenazarlo con publicar el video donde se lo ve dejando morir a cientos de pasajeros para evitar que mate a Butcher. También vemos que lo hace Starlight para mantenerlo controlado bajo la amenaza de exponerlo en las redes si deja salir su personalidad violenta. Ver su imagen pública de héroe arruinada por la exposición de sus crímenes y asesinatos era lo único que limitaba Homelander. Sin embargo, esto empieza a cambiar en la tercera temporada después de que es obligado a compartir el liderazgo de los siete con Starlight, quien ahora era más popular que él. No soy solo como el resto de ustedes. Estoy más fuerte. Estoy más inteligente. Estoy mejor. ¡Estoy mejor! Como era de esperarse, verse desplazado del centro de atención lo desestabiliza emocional y psicológicamente y empieza a mostrarse públicamente tal como es, narcisista, arrogante y declarando abiertamente que los ve a todos como seres inferiores. Para el final de la temporada, Homelander deja caer completamente su máscara cuando un fan de Starlight agrede a su hijo y él lo asesina frente a decenas de personas. Este es un momento bisagra en la psicología de Homelander porque descubre que su gran miedo, el que lo tuvo controlado todo este tiempo, desaparece. Asesinó a un inocente a vista y paciencia de todos y en lugar de ser rechazado, es celebrado por lo que hizo. A partir de este momento Homelander no tiene nada que lo limite y es libre de cumplir su más salvaje fantasía. Así termina la tercera temporada, donde la sátira política aún funcionaba dentro de la lógica de los personajes de la serie. Por ejemplo, este asesinato en la vía pública cometido por Homelander alude directamente a una declaración que Trump hizo en su campaña en 2016 cuando afirmó que podría dispararle a la gente en la quinta avenida y no perdería votos. Como decía, la sátira política venía bien incluso hasta el comienzo de la cuarta temporada con Homelander yendo a juicio por el asesinato, lo que hacía un paralelo con el juicio que enfrentó Trump por sobornar a una actriz porno. Pero las referencias a la vida real tienen un límite que es, como mencionaba Tarantino, el propio desarrollo del personaje. Y la psicología de Homelander dictaba que la historia tenía que seguir por un camino muy distinto a este. ¿Cómo garantizarás nuestras reservas de olio? Claro, habrá algunas pérdidas de nacimiento. ¿Y qué pasa si los servidores civiles resignan? Lo que se estableció hasta ahora de su personalidad es que él desprecia a los seres humanos y los ve como criaturas inferiores. Y basándose en esta superioridad es que cree que él y los super deberían gobernar el planeta en lugar de las criaturas inferiores que tanto desprecia. Además, ahora sabe que su necesidad de atención y admiración puede ser satisfecha de forma incondicional por sus fanáticos que le celebran hasta un asesinato, por lo que carece de su única debilidad. Entonces, sin obstáculos que le impidieran acabar con las criaturas inferiores que tanto desprecia, podría simplemente tomarse el poder y gobernar el mundo, reafirmando así su sentimiento de superioridad. Ese es el camino que debió haber seguido la cuarta temporada y de hecho es lo que ocurre en el cómic. Homelander se pudre junto a un grupo de supers, vuelan a la Casa Blanca y él decapita al presidente de los Estados Unidos para quedar al mando. Sin embargo, esto no ocurrió y en cambio tuvimos… ¿Quién está haciendo todo esto? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Eric Kripke no quiso que Homelander siguiera su propio desarrollo alterando su psicología, probablemente para alargar la historia, motivo por el cual la cuarta temporada se siente en gran parte como relleno. Y como la trama central careció de tensión para dejarnos al borde del asiento después de cada episodio, los guionistas trataron de compensar la falta de acción con escenas sexuales e hiper violentas, lo que funciona para generar impacto cuando no se abusa del recurso. Y hablando de abusos, la mitad de un episodio entero se trató sobre Hughie siendo abusado sexualmente, lo que fue bastante incómodo de ver pero lo peor es que lo abordaron como un chiste. Imaginate si en la primera temporada hubieran abordado de igual forma el abuso que sufre Starlight. Está bien, no voy a ser tan dura con la serie porque a pesar de todos sus desaciertos, trataron de explicar el cambio en la psicología de Homelander a través de una variante en el desenlace de su conflicto interno. Como vimos, él fue condicionado toda su vida para buscar atención y admiración al extremo que su identidad está profundamente entrelazada con esta necesidad. De esta forma, cuando comete el asesinato y obtiene la ovación y el apoyo incondicional que tanto anhelaba, se da cuenta de que su objetivo de vida se ha cumplido. El problema es que esto no le proporciona la satisfacción y el sentido de propósito que esperaba. Entonces, en lugar de sentirse libre para tomarse el poder por la fuerza, se siente desanimado y con un profundo vacío existencial. Y esto suele ocurrir cuando la meta que alcanzamos es superficial y no resuelve el conflicto interno. Así es que decide recurrir a Sage, la persona más inteligente del planeta, para que lo ayude a resolver su vacío existencial. Este desarrollo tiene consistencia psicológica y es interesante porque le agrega todavía más complejidad a la psicología de Homelander. Sin embargo, la solución que propone Sage es exactamente la misma, pero con más pasos y menos acción. Ella le dice que puede llenar su vacío existencial a través de su sentido de trascendencia, construyendo su propio imperio. Pero le advierte que si lo hace como dictaba su desarrollo de personaje, o sea, formando un ejército de supers y tomando el poder por la fuerza, terminaría aplastando a las masas. Pero históricamente, las únicas masas aplastadas cuando se instala un nuevo régimen son las que se oponen a dicho régimen. Así que ese argumento no tiene mucho sentido. Perfectamente su amplio grupo de fieles seguidores habría podido levantar sus monumentos. A partir de este razonamiento se desprende la premisa que motoriza la trama central de la cuarta temporada. Sage le propone manipular a la población con discursos incendiarios y ataques de falsa bandera para polarizarla y que la división decante en un conflicto que sólo Homelander pueda resolver de forma autoritaria. Y la idea es muy buena y refleja el clima político que atraviesa Occidente con gobiernos cada vez más autoritarios en el horizonte, pero esto es una serie de superhéroes y no es un seminario de ciencias políticas. Esta es la fina línea que separa una buena sátira política, como lo fueron las tres primeras temporadas, de una no tan buena como fue esta última. Porque cuando se descuida la historia y los personajes para poner el foco en el mensaje, la sátira se convierte en un sermón. Y a nadie le gustan los sermones, Eric. Aún así, me encanta dónde va la serie en su quinta y última temporada después de que el plan de Sage tuviera éxito y consiguiera que Homelander llegue al poder usando un presidente títere. Ahora sí, por fin, vamos a ver al Homelander que nos perdimos esta temporada, al narcisista con rasgos psicopáticos que no dudará en aplastar a cualquiera que se le oponga o lo agravie. Aunque algo de él pudimos ver en el episodio 4, cuando vuelve al laboratorio donde creció para vengarse de todos los científicos que lo torturaron en su infancia. Aquí está el Emmy de Anthony Star. Eso sí, para ver cómo termina esta historia, tenemos que esperar hasta el año 2026, que será cuando se estrene la quinta temporada y el final de The Voice. Gracias por llegar hasta acá. Ya sabes, si te gustó, no te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal. Y si te encanta todo lo que hacemos, podés hacerte miembro como estas personas que son mis personas favoritas. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.